El suelo está cubierto de botellas de ilusiones que rodaron con la noche En la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que vivimos y los cuentos que creí Me fumo un cigarrillo con pocas ganas Me miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina cuando el alba la ilumina La noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente atravesando soledad La, 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 abriendo el canto Mira mi voz te llama negrita linda voy Cruzando llantos voy con la luna Y al celebrar brindaremos por ti Para dejar que corran libre un baranteante corazón La próxima vez que te vea mamita voy a ponerme mi mejor camisa Y que tu falda se la lleve la brisa Que corran libre un baranteante corazón La última noche que pase contigo Quisiera olvidar la negra pero no he podido Brindaremos por ti Aunque el suelo está cubierto de botellas Esta pasión por ti negra no se aleja Brindaremos por ti Oye, trago va, pero trago viene Vida como sufro negra, lloro por ti Un saludo fraternal para Yolano Este es su hermano Yolki Hano Oye Mira, dale Profeta para gozar Y al celebrar Brindaremos por ti Aranilo, la, 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 la